Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Periquitos Raros por el Mundo. La verdad es que ya llevamos unos cuantos, pero para el que no lo sepa es esa sección del canal en la que me dedico a compartir con vosotros ejemplares poco vistos, ya sea por su mutación, por un fallo genético o por una combinación de mutaciones. Pues bueno, los voy buscando en aviarios de todo el mundo y vengo aquí y los comento con vosotros. En este episodio, no sé si os acordaréis, pero bueno, en el anterior fuimos a Tailandia. Pues bueno, si alguno aprovecho y se quedó allí de vacaciones, no hace falta que vuelva a coger el avión porque volvemos a visitar Tailandia. En este caso, en principio es un criador diferente, pero es el mismo país. Ya sabéis que en Tailandia el tema de variedades, mutaciones, etcétera, etcétera, lo llevan avanzadísimo, pero no solo en Periquitos, en todo, son una pasada. Yo alucino con nuestros amigos tailandeses porque tienen de todo. O sea, Periquitos raro que haya, Periquito que haya allí. Pájaro raro que haya, pájaro que haya allí. Pez raro que haya, pez que está allí. Es una pasada. Y bueno, el episodio de hoy va a ser un pelín diferente porque ya sabéis que habitualmente primero os enseño la combinación de mutaciones de la que yo creo que es el pájaro. Os pongo algún ejemplo para abrir un poquito boca, pero en este caso como no sé al 100% lo que es el pájaro, porque no lo sé, o sea, tengo una idea pero no os lo puedo garantizar, voy a empezar enseñándoos directamente el pájaro y luego os voy a explicar lo que yo creo que es. Pues bueno, sin más dilación, aquí tenemos al colega, vemos que es un pájaro súper bonito. Evidentemente yo creo que es un malva, cara dorada en marcas negras. ¿Pero qué más es? Pues esa es la duda. Primero porque no se ve y segundo porque no termino de aclararme, porque habrá quien diga, es un pío recesivo. Pues bueno, ya me diréis cuántos píos recesivos habéis visto con el cere azul y el pico oscuro. Pero por otro lado es evidente que es un pájaro adulto y no tiene iris visible y salvo que el criador lo haya editado, que es verdad que el ojo se ve súper raro, se ve como si lo hubieran pintado. No, porque no, no parece un ojo real. Si os fijáis bien, si ampliáis la imagen no parece un ojo natural, sino como si hubieran pintado encima. Pues bueno, pío recesivo ya os digo que no es. O por lo menos no sería un pío recesivo que encaje con todo lo que se conoce del pío recesivo. Genéticamente no cuadra. Os voy a poner otra foto para que lo podáis ver. Mola muchísimo, es precioso. Sí que es verdad que las alas parece tener las de pío recesivo. Pero como ya os digo, patas oscuras, pico oscuro, cereo azul. Vamos, sería el primer pío recesivo de la historia. Aparte de que la cabeza es rara. O sea, la cabeza no la tiene de pío recesivo tampoco. De hecho, la cabeza de por sí es rara. Entonces, pues bueno, yo tengo una teoría de lo que es. Estoy bastante convencida de que es eso. Pero como tampoco tengo la verdad absoluta, pues simplemente os hago una explicación. ¿Vale? Os habréis quedado flipados ahora mismo. Bueno, esta foto os la he puesto para empezar a explicaros un poquito lo que yo creo que es el pájaro. ¿Vale? No, no es un perro. El pájaro evidentemente no es un perro. Pero tiene cosas en común con estos bonitos. Con esta bonita raza que son los dálmatas. Ya sabréis que los dálmatas nacen blancos. O prácticamente blancos. Y se van manchando con el tiempo. ¿Correcto? Pues bueno, a estos periquitos les pasa algo parecido. Esto es un fallo genético. ¿Vale? No es heredable. Es decir, si tú crías con estos periquitos. Sus crías no lo van a heredar. ¿Qué creo que es el pájaro que os he enseñado? Pues creo que es un moteado. O motlet en inglés. ¿Me diréis que el pájaro este de la foto es un pío recesivo? Pues no. ¿Qué hacen los motlet? Pues en principio nacen con una coloración relativamente normal. ¿Vale? A lo mejor tienen alguna mancha. Pero inicialmente parecen normales. Y con el tiempo les van saliendo manchas por el cuerpo. Generalmente del color del rostral. Y se va emborronando todo su dibujo. No hay muchos casos de estos en el mundo. Porque ya os digo, le pasa un poco como el half-cyber. Que es un fallo genético. Y al no transmitirse, pues se tienen que alinear los astros. Y tienes que tener mucha suerte para que te salga. En España ya hubo un caso parecido. Aquí lo veis. ¿Vale? En este caso, si no recuerdo mal, el pájaro era un arcoiris o algo similar. ¿Vale? Era en malva, rostral y era desmelanizado. No recuerdo si arcoiris o full body. Pero bueno, en principio el pájaro era normal. Y con el tiempo se fue quedando así, como lo veis en las fotos. Este pájaro tuvo mucha descendencia y ninguna de sus crías lo heredó. Entonces, pues bueno, entendemos que no es un fallo genético heredable. Pero sí que es muy curioso y les da un aspecto muy chulo. Y como extra en este vídeo, porque ya sabéis que no me gusta hacer vídeos por hacer, sino que me gusta enseñaros cosas chulas, deciros que parece ser que ha salido el primer moteado a las negras del mundo. Aquí lo tenemos, me suena que era en Turquía, si no recuerdo mal. Y como podéis ver, le está pasando lo mismo. El pájaro inicialmente nació normal y se le está empezando a manchar todo el cuerpo, eliminándole el negro de las alas. Así de una manera un poco moteada. Mucha gente me dirá que el caso de las alas negras este es por el opalino, pero no. O por lo menos yo creo que no. ¿Vale? Porque hay otra foto que no sé por qué no he puesto. Creo que es la del inicio, la de la miniatura. En la que se ve que también está moteando por delante. Entonces, yo estoy bastante convencida de que en este caso estamos delante del primer, bueno, delante, delante de la foto del primer alas negras moteado del mundo. Aprovecho, bueno, espero que os haya gustado esta mutación o esta combinación. Ya os digo que yo creo, mirad, si comparamos el pájaro de este criador, que por cierto era español. Bueno, bueno, es español el criador, no le ha pasado nada. Con el pájaro de Tailandia vemos algunas similitudes. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos ante el mismo caso. Como os decía, aprovecho y os dejo esta imagen al final para que lo admiréis un poquito más. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo os voy a enseñar el primer ejemplar de una combinación de mutaciones, raras las dos, del que se tiene constancia en el mundo. Es decir, suponte que tú sacas el primer, no sé, que ya existe, ¿vale? Pero supongámoslo, el primer Texas Flavo del mundo, pues exacto, la primera combinación de dos mutaciones poco vistas en el mundo. Y aparte, pues os hablaré un poquito más acerca de esas dos mutaciones. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que esta, pues es mi sección favorita porque me parece súper entretenida. Y es curioso poder ver todos estos ejemplares. La verdad es que me entretengo mucho buscando cosas y he conocido un mogollón de criadores buscando ejemplares para estas secciones. Y como siempre, si le dais like, os suscribís y compartís, os lo agradezco un montón porque cada vez iremos llegando a más gente y pues bueno, siempre motiva a mejorar. Gracias a todos los que estáis aquí como siempre y nos vemos a la próxima. Un saludo.